Quizás mi vida permite que sea así Hoy no tengo el color de mi corazón, no podrás citar Si no sos yo, de que frega tendría una canción con colchada Soy burra ya fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Un momento es borrada, oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sentir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Tú vas a lamentar, me voy a predecir, tú vendrás jugando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sentir, ahí yo te doy luz verde a tal vez de ti Tú vas a lamentar, me voy a predecir, ahí con tu ausencia no voy a morir Ah, si tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un verano, te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a lamentar, me voy a predecir, ahí yo te doy luz verde a tal vez de ti Tú vas a lamentar, me voy a predecir, ahí yo te doy luz verde a tal vez de ti Tú vas a lamentar, me voy a predecir, ahí yo te doy luz verde a tal vez de ti Tú vas a lamentar, me voy a predecir, ahí yo te doy luz verde a tal vez de ti Tú vas a llorar, te vas a sentir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí. No vas a lamentar, voy a predecir, me traslada, me voy a negar en ti. Tú vas a llorar, te vas a sentir, ya te los voy a dejar de mí. No vas a lamentar, voy a predecir, me voy a predecir, me voy a sentir, ya te lo voy a morir. Haz tú que tú quieras, yo te amo, te no le dejes más. Tú me amas, yo te juro, que mereces a mis manos. Tú vas a llorar, te vas a cumplir, cuando tú regreses ya yo no estaré aquí. Tú vas a lamentar, voy a predecir, me voy a predecir, me voy a tener, ya te lo voy a dejar. Tú vas a llorar, te vas a sentir, ya 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 te vas a sentir.